Hola, bienvenidos nuevamente a Dulzura de Sabor. En este día les mostraré cómo hacer unas tortillas salvadoreñas. Y como siempre les invito a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para recibir todas las notificaciones. Ya que de estas tortillas estaré haciendo una receta mexicana. Y claro, también haré otras recetas que lleven estas tortillas. Estas tortillas estarán hechas de maseca. En un recipiente bastante amplio ponemos unas 2 a 3 tazas de maseca. Luego le vamos agregando agua poco a poco y vamos removiendo hasta tener una masa consistente que no esté muy dura ni muy aguada. Una forma de cómo saber si la masa está bien consistente es haciendo una tortilla. Si al hacer la tortilla se quiebra es porque la masa está muy dura. Y en el caso que la masa haya quedado muy aguada solo le van agregando un poco más de maseca. Hasta llegar a la consistencia que se necesita para hacer las tortillas. Lo primero que haremos es dejar que caliente la plancha a fuego medio alto. Y nos aseguraremos que esté bien caliente rociándole agua. Y si el agua se consume rápido es que ya está caliente. Una vez ya esté caliente la plancha nos aseguramos de tener un recipiente con agua. Esta agua es necesaria para tener húmedas las manos para poder hacer bien las tortillas. Yo no soy una experta haciendo tortillas pero aquí les muestro una forma de cómo hacerlas. Lo primero que haremos es agarrar una porción de masa y le hacemos una bolita. Luego le vamos extendiendo un poquito. Luego la vamos palmeando. Asegurando de que la palmeemos de todos los lados. La cocción de las tortillas será la siguiente. En total le vamos a dar tres vueltas. La primera vuelta se la daremos al minuto que la hayamos puesto. Luego la siguiente vuelta será al minuto y medio. Y luego la tercera puede ser de un minuto a un minuto y medio. ¡Gracias! 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 Es muy importante que la primera vuelta de la tortilla se le dé al minuto. Porque si no quedará como esta tortilla, que no quedará muy lisita. Aquí les muestro de otro ángulo como hacer la tortilla. ¡Gracias! 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 Y aquí mi mami les muestra como hacerlas de diferente manera. Espero les haya gustado este video y no se olviden de seguirme en mis redes sociales. Aquí en la caja de información les dejaré los enlaces a ellos. Nos vemos en el próximo video.